¡Bienvenidos a la locura de Estrambada! ¡De México! ¡México! 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 Y apoyando a la selección, nuestra locura es aprender a dominar el balón, pero trabajar en el semáforo. ¡Véanlo, véanlo! Oye, ¿y qué te dicen tus papás? ¿De qué andas acá, eh? Pues, mi mamá me dice que tenga cuidado. Mi papá no sabe, de hecho. ¡Ah! ¡No sabe! ¡Ya está enterando! ¡Ya se enteró, señores! Bueno, vamos a darle, vamos a darle, ¿no? Uno, dos, tres... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Chéquenme, maestro! ¡Maestro, chéquenme! ¡Órale, échale! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Mínimo, mínimo! ¡Apláudame! ¡Aplaudo! ¡Los artistas comemos de aplausos! ¡Apláudale! ¡Ahí está, eh! Yo lo quiero retar, maestro. ¡Con tres balones! ¡Con tres balones! ¡Vá, por qué no! ¡Órale, usted primero! ¡A ver! ¡Una clase, maestro! ¡Una clase! ¡Eh! ¡Y los otros dos! ¡Vale, a ver, ahí va, eh! ¡Vean! ¡Ah! ¡Ah, maestro! ¡Le falló! ¡No, no, no! ¡Le falló! ¡Le falló! ¡No, no! ¡Viene! ¡Viene el reto de los tres! ¡Vamos, a ver si el Karim lo consigue! ¡Viene el reto de los tres! ¡Venga, Karim, venga, Karim! ¡Venga, Karim, venga, Karim! ¡Ahí está, maestro! ¡Ahí está, maestro! ¡Ahí está! ¡Ven! 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 ¡Aquí hay dinero! ¡Ven! ¡Ven, véle maestro! ¡Vamos a cobrar! ¡Ya lo hicimos, ya lo hicimos! ¡Ey! ¡Dinero! ¡Dinero de money! ¡Dinero de money! ¡Fería! ¡Ábrelo! ¡Ábrele! ¡Tú traes dinero! ¡Qué codos, eh! ¡Qué codos! ¡La lana, la lana, la lana! ¡Ah! ¡La mochila esa dice que está bueno! Dime, ¿qué es lo que merece? ¡Lástima! ¡Lástima, lástima! ¡Gracias, sí, gracias! ¡Vámonos, vámonos! ¡Coopera, coopera! ¡Un celular te van a dar! ¡Un celular! ¡Coopera! ¡Ay! ¡Nadie quiere cooperar! ¡México! ¡México, México, México! ¡Y esta locura es para que usted se divierta! ¿Qué le recomiendas a los niños? Que hagan ejercicio y que coman frutas y verduras. ¡Eso! ¡México, México, 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 México! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!